Buenos días hermosas, ¿qué tal están? Hoy nos vamos de camino a gastar nuestros 10 pounds ¿Te acuerdas lo que nos sobró? Pues hoy es el día, así que me he levantado de la cama Bueno, literal, me he caído de la cama Para poderlas llevar conmigo Y como pueden ver, no hay nadie por aquí Soy la única loca para tomar el autobús Así que, ¡vámonos! Gracias Ay, por bien llegamos Me acabo de equivocar de autobús Bueno, no me equivoqué de autobús Lo que pasa es que cogí otro Que venía del mismo sitio, pero era en otro número Y el recorrido es más largo Y no se imaginan, llevaba ya más de 40 minutos en el autobús Así que se ha dado como que toda la vuelta por aquí donde yo vivo Y es una locura Entonces, hermosas, vamos a entrar Así que, ¡hemos llegado! Ya estamos aquí En los otros videos había subido por el ascensor Pero hay muchísima gente Así que esta vez me vengo por las escaleras Y la verdad, primera hora de la mañana Y no me apetece nada Estar subiendo expandido Es la cuarta planta Por precaución, ustedes saben Social distancia Así que, creo que solo pueden ir dos personas En el ascensor Y hay muchísimas Entonces Estamos en la T Y es en la T Ay, este está bello Este se ve precioso ¿Ustedes qué opinan? Este encaje Se ve muy lindo Y como está con la etiqueta Seguramente lo venderán ¡Wow! Mirad cuánto costaba 130 Vamos a preguntar ¿Por cuánto lo vende? A ver, por la curiosidad A ver qué es lo que nos dice ¡Hola! ¿Cuánto por esto? 10 lbs Oh No ha sido más Sí, es tan hermoso Oh, Dios mío Está hermoso Y también lo vende por 10 lbs Y tiene toda la razón del mundo Mirad cuánto costaba Así que Que tenga mucha suerte Que lo vende Se ve precioso Ay, este bolsito Se ve bonito Voy a ver si puedo Cogerlo sin que se caiga Esto que está ahí encima Ay, mirad qué lindo Se ve precioso ¿No? Y este verde Para Christmas Está genial Para acompañar Y complementar Un outfit Se ve lindo Ay, que el tacto Está precioso Y está como nuevo Cuántos bolsitos Estos transparentes Me gustan mucho Parecen de muñeca Y esto es un DVD Este está precioso ¿Qué opinan ustedes? Ah Y tiene la etiqueta Y todo todavía Este Para esta Estación Se ve genial Y creo que es Waterproof Y todo Entonces Estoy buscando Como cositas Así Para este Invierno Y Esta se ve bien Asemeja Como la que llevo Ahora Que hace un frío Y algo que no les había dicho Chicas Pero mirad Mirad dónde estamos Comprando la ropa De segunda mano Literal Estamos en el mar Donde la vida Es más sabrosa Y mirad Y mirad este barco Y mirad este barco Este tipo de sueño Nos favorece un montón Para que tenemos La carita así Redondita Y lamentablemente Pues no me lo voy a llevar Porque ya les dije Que solo tengo Tenpa Así que vamos a seguir Mirando Adiós Dios Que me van a echar De aquí Acabo de hacer Mi primera compra Y son estos zapatos De aquí Por un pound Ay Que están preciosos Mirad Que tacón Pero me gusta Chicas Este color Ya que pega Con todo Ay Se ven bellos Ay También venden Estas cositas Esto tenía Mi mamá En nuestra casa En Ecuador Y recuerdo que Bueno Sigue haciendo Vale Pero Recuerdo que tenía Muchísimos de estos ¿Cómo los llaman? Tapetes Y creo que los hacen Con crochet Y cuánto trabajo Lleva hacer esto Pero queda precioso Para decorar Y es súper grande Mirad esto Es grande O sea que Tiene su trabajo Acabo de encontrar Este jersey Y chicas Yo sé Que lo van a ver Como un poco raro Ok Lo van a ver Como muy raro Muy así Como Gabriela Que estás comprándote Ese tipo de cosas Pero ustedes No se imaginan Los outfits tan bonitos Que quedan Con este color Para otoño Invierno Además ya de cara Lo que es navidad Y la verdad Que estoy buscando Cosas así como Sueltas Cositas como muy así Como les diría Como más relajada Más cómoda Sobre todo Para esta temporada Y me ha encantado Así que Ustedes tranquilas Que yo les iré subiendo Outfits con este jersey Que se ve súper bonito Y además me convenció Porque mirar Es Made in Scotland Así que Soy como una pequeña Coleccionista De cositas De aquí Donde yo vivo Porque obviamente Muy pronto Pues me iré de aquí Y será como El recuerdo Más bonito Que tenga Y este jersey Pues es uno de ellos Debe precioso Así que Tranquilas Que yo por mi Instagram Les estaré contando Como que todos los outfits Que voy haciendo Me ha costado 2 pounds Así que voy a guardarlo Porque si no Me están viendo aquí raro Ya les digo Que no me puedo emocionar Porque la gente Me quiere cobrar Una barbaridad Acabo de encontrar El abrigo perfecto Dios no me ven con Mis pelos Me voy a quitar el gorro Que pelos de loca Por Dios Acabo de encontrar Mi abrigo perfecto Y mirar Qué preciosidad Y su precio Son 5 pounds Me lo voy a llevar Porque llevo Creo que Desde que empecé A grabar estos videos Buscando un abrigo De este tipo Y mirar este color Me encanta Además Que resalta muchísimo Así que voy a pagarlo Y saben una cosa Está hecho aquí En Edimburgo Así que es como que Otro recuerdo más Que me voy a llevar De esta bonita ciudad Llegados a este punto Solo me quedan Dos pounds Así que tenemos Que aprovechar Bien nuestro dinero Y vamos a seguir Buscando A ver Qué podemos encontrar Por lo menos Encontrarnos Dos prendas más Para poder terminar Con este pequeño reto Así que Vamos a seguir Mirando con Acabo de encontrar Este bolsito De aquí Por un pound Así que me queda Solo uno Y está precioso Mirar este broche Tan bonito Ay Gracias Vamos a mirar Está muy elegante Y me gusta Como que tiene Como que este brillito Y luego el material Se ve muy lindo Y justo cuando Les estaba diciendo Que solo tenía un pound Me encuentro Con este cartel De aquí Cuatro prendas Por un pound Entonces mirar Toda la locura Que está allí La gente está Intentando buscar Cosas bonitas Yo ya tengo Las mías Así que Voy a terminar De salir de aquí Y les enseño Porque hay muchísima gente Entonces no me quiero Poner a grabarles aquí Y a enseñarles Porque obviamente La gente sigue viniendo A la locura Que está Pues eso Por la oferta Así que hemos tenido Muchas suertes Así que les voy a contar Casi todo lo que he encontrado Porque obviamente Ya saben que Todos los office Y todo lo que yo Encuentro Se los enseño Por mi Instagram Así que Vamos a comenzar Bueno Les voy a contar Que este bolsito De aquí Me costó un pound Y mirar ahora Que ya está A luz natural Se ve precioso Ustedes que creen Este broche Me encantó Y luego Y luego fue que lo Miré que tenía Aquí esta cosita De la cremallera Ah y el sol La cremallera Así que Se ve súper bonito Me va a dejar Segata el sol Bueno Lo que les decía Tiene esta asa De aquí Se queda muy bonita Ok Entonces vamos a aprovechar Este tipo de bolsos Para cuando vayamos De viaje Vamos con la siguiente cosa Y es La última parada Que hemos estado Ya les dije Que me sobraba Solo un pound Entonces me pasé Por como Ya como que me hice Todo el recorrido Y de repente La mujer saca Como que el cartel Cuatro cosas A un pound Y fue como que La oferta del día Esta vez vine muy temprano A lo del video anterior Y se nota mucho Entonces A ver Me compré Este vestido Que está aquí Que es súper largo Ok Y mirar Cuánto de largo Muy largo Ok Muy muy largo Ahora que lo veo Se asemeja mucho Como a unas cortinas Pero Este vestido Me gustó Por su estampado Y me recuerda mucho Como que a una marca Que veo por Instagram Que ahora mismo No la recuerdo el nombre Pero les dejaré por aquí Una fotografía Igual ahora Con tanto sol No se puede captar Muy bien Ok El detalle del vestido Pero ya les he dicho Y les vuelvo a repetir Que por mi Instagram Estarán como que Todos los outfits Que yo hago Con este tipo De prendas Que voy encontrando Entonces Vamos con el siguiente vestido Que es similar Al anterior Y ya les enseñé Que también es muy largo Me gusta mucho El estampadito Que tiene Y la parte de delante Se ve precioso Este cruzadito Y siento que queda Muy lindo Como lo quiero combinar Así que me emociona Mucho encontrar Este tipo de vestidos Porque con esos Vamos todas relajadas Creo que voy a cambiar De posición Porque el sol Me está matando Creo que ahí Estamos mejor ¿Ustedes qué piensan? Entonces A ver Ya me he perdido Lo que les estaba contando Y el banco Donde las he puesto Está mojado Así que se me va a mojar La ropa Pero bueno No importa Porque obviamente La tengo que poner A lavar Entonces Vamos con La tercera prenda Sí, ok Y es esta blusa De aquí He visto Como que El tipo de Outfits Que utilizan Como pañuelos Entonces Me recordó muchísimo Esta tela Y esta Obviamente Chicas No es mi estilo Este tipo De modelo De la prenda Y este lo he comprado Porque quiero hacer Como una especie De remodelación Reformando Que hay como este tipo De prenda Entonces Más adelante Les iré contando Que hay como que Les haré un video Antes solía hacer videos De como Como les digo Como que Intentando darle otro toque Inspirado en algún tipo De prenda Y quiero volver a hacer Ese tipo de videos Obviamente Yo no sé coser Simplemente Es como inspiraciones Entonces Esta me gusta Es finita Y lo que me fijé Es que la tela Aunque es como Simulando a seda No se transparenta Entonces Esto con el cuello De tortuga Se ve muy lindo Me acabo de poner Esto en la cara Entonces Eso eran las Vamos con la tercera Prenda Se me acaba de meter Un bicho aquí en la bolsa Y vamos con la última Esta camisa Creo que es de chico Entonces Me encantó su color Porque he estado viendo Como que outfits Muy acompañadas Con camisas Entonces siento Que esta Con una faldita Botitas largas Un topsito Y esto Como un cardean Queda perfecto Le da como que Ese toque interesante Al outfit Entonces Me voy a poner de pie Para que ustedes vean El largo que tiene La camisa Se ve muy bonita Y este color Como que azulito bebé Resalta mucho Pues mi tono de piel Así que queda perfecto Ahora sí Les voy a enseñar Lo que tengo en la mochila Porque mi autobús Ya está a punto de irse Hoy Y vamos a ver Si puedo enseñarles Perfectamente Este saco de aquí Este blazer Fue como que Amor a primera vista Este me costó 5 pounds Pero vale realmente La pena Se ve súper grueso Y ahora que estamos aquí Con luz natural Quiero que vean Este color Tan bonito Que tiene como una mezcla Como de azul Como de Este otro color Se me fue el nombre Del color Ok Tiene este Como Como se llama Este color Ok Dejémoslo Que no me acuerdo Me sale otra palabra Entonces Me gusta mucho La combinación De tonos que tiene Entre azulados Y el otro color Que no me acuerdo Ok Si ustedes saben Cuál es Díganlo en los comentarios Entonces hermosas Esta no tiene Como que las tallas SM Y así Simplemente Tiene como que La P Entonces me gustó Muchísimo Porque en la etiqueta Pone que está hecho Aquí en Edimburgo Y como ya les dije Será como que Un recuerdo Muy bonito De aquellos momentos Pues donde las llevo conmigo Y puedo yo encontrar Este tipo de cosas Se ve genial Es mi talla Está súper sueltito Como a mí me gusta Para podérmelo poner Pues eso En esta temporada Que hace mucho frío Y ahora Vamos con El jersey Que les enseñé Y que les dije Que no se preocupen Este tipo de jersey Queda precioso En unos outfits Oversized Así que Atentas Por favor Atentas a mi Instagram O si no A futuros videos De outfits Con ropa De segunda mano Cómo me lo pongo Cómo me inspiro Para poder crear Pues ese tipo De estilo Con esta ropa Entonces Pues no tengo Nada más que decirles Me encantó su color Siento que es un color Como ya Muy tirando a navidad Tirando pues Esa época Que es invierno Así que Está precioso Y este me costó Dos pounds Ahora sí Vamos con los últimos Y son Los primeros Que encontré Estos tacones De aquí Llevaba mucho tiempo Queriendo como este tipo De color Dentro de mis zapatos Ok Y siento que este tipo De color Pega con todos Los outfits Además que este tipo De zapatito Este tipo De sandalia No es cómodo Obviamente Pero sí que queda Muy delicado Dentro de lo que es El outfit Entonces Imaginaros Esto por un pound Fue como que La primera compra Y dije Hoy tenemos suerte Así que vamos A encontrar Cosas bonitas Como todas Las que ya Han visto Entonces hermosas Hasta aquí termina Como que este mini haul Yo me voy a coger El autobús Me muero de hambre Así que si te ha gustado El video Tú ya lo sabes Manito arriba Si eres nuevo En el canal Suscríbete Dale a la campanita Para que te lleguen Todo este tipo De videos Y aprovecha el tiempo Ahora que podemos salir Pero siempre y cuando Utilizando mascarilla Un besote enorme Hermosas y hermosas Hermosas y hermosos Y nos vemos En el próximo video Adiós Gracias